Una de las actrices cuya belleza no cambia ni con el paso de los años es Araceli Arámbula, quien siempre ha cuidado de su cuerpo con estrictas rutinas de ejercicio y alimentación. La chule también es sumamente querida por los televidentes mexicanos gracias a sus inolvidables actuaciones y voz, y, sobre todo, por el contacto que siempre trata de mantener con todos sus seguidores, especialmente en redes sociales. En Instagram, Araceli tiene 3 millones y medio de seguidores, a quienes comparte a menudo fotografías al lado de guapas actrices y amigos, así como de su familia, aunque eso sí, cuidando siempre la privacidad e integridad de sus pequeños hijos. Pero lo que más adoran sus fans son sus fotografías en bikini, pues como no comparte ese tipo de material muy a menudo, cuando lo hace, todos sienten que les ha caído una bendición del cielo, y piden más. Recientemente, la mismísima Araceli Arámbula aseguró en una entrevista que lo hace con el objetivo de consentir la pupila de sus enamorados. Todo ocurrió durante la alfombra roja de la obra de teatro Entre Mujeres, en la que actúan Edith González, Hacela Robinson, Alma Cero, Cecilia Gabriela, Ana Berta Espina e Isabela Camil. Araceli Arámbula no se perdió el importante evento y acudió con su mejor atuendo a iluminar el lugar. Al ser interrogada por los medios sobre los halagos que recibe en sus redes, respondió, son muy bonitos, siempre se agradecen. Asimismo, cuando se le preguntó cuál era el objetivo de sus elogiadas fotos en bikini, explicó lo siguiente. Es un regalo para mis fans, ellos siempre piden más y pues yo se los hago realidad, y les gusta mucho. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.